Hay una pequeña caña donde solemos parar Hay una pequeña caña donde solemos parar Hay una pequeña caña donde solemos parar Se ha puesto porque hoy queríamos hacer un programa en la Plaza de las Canteras Esta en mi calle elige en lugar de una calle una plaza O sea se despide lo grande de esta temporada Que prácticamente finalizamos con la llegada del verano de este año 2011 Verano tórrido donde los haya Por eso hemos elegido una hora en la que siendo todavía de día hay luz Y podemos vernos las caras con la gente cabal de este barrio No nos va a castigar el sol Porque he quedado con el presidente y su junta directiva Pues en el quicio de la fuente De la Plaza de las Canteras Paco, ¿qué tal? Bien Señores Usted dirá, don José, don Pedro, don Gil Hola Bueno yo me voy a sentar con su permiso Y si les parece vamos a charlar un poquito Esta plaza de que, en qué año se remodeló para que quede tal como la estamos viendo Paco En el... 1982 De hecho hay una losa ahí que tiene tallada la fecha 1982 O sea que estaba la democracia casi casi Fue el segundo alcalde que entró, ¿no? Fue el segundo después de Arsenio Moreno, ¿no? Fue Juan José Pérez Padilla Que fue quien inauguró la plaza, ¿no? José Rodríguez Marín ¿José Rodríguez Marín? Sí, señor ¿Es usted? Sí, señor Ahí está Muy bien, muchas gracias por apuntármelo, hombre Bueno Paco Soriano Soriano Es el presidente de la Junta Directiva de la Asociación de Vecinos De la... Esta sociedad, esta sociedad, digo, esta asociación también tiene una poquita historia, ¿no? Paco Ya son desde... pues casi 30 años Desde el... desde 1982 Hasta el... hasta el 2011 Pues son casi 30 años Y en... Lo que lleva ya este... Y en 30 años, ¿qué? Esto cuando... cuando yo me mudé aquí hace ya también 35 35, 36 años Todo esto era una cantera Nos montaron de tierra Claro Porque el barrio de las canteras se llama así Se llama la cantera porque todo esto está hueco Esto era una cantera de piedra Cantera de piedra Además, todos los que son... Más de barrio los han conocido más que yo Que han vivido... Que han vivido por aquí Sí Cuando me casé a los... Dos años fue cuando yo me mudé por aquí Oye Paco, ¿y qué tiene este barrio? Que no tengan otros Hombre, muy buena gente Una gente muy buena ¿Qué político eres? No político, no, es que es la verdad ¿Sí? Sí ¿Cuánta gente puede vivir aquí en el barrio de las canteras? En el barrio este, no sé Pero en el barrio de las canteras Unas... Tres mil... O sea, una población considerable, ¿no? Claro Aquí el barrio coge la calle Pintojo en Esteban Llega la puerta a eso Baja la avenida de las palmeras Sube arriba Y la avenida de... La avenida de Libertad Tres mil y pico almas Son más que las que tienen algunos pueblos, ¿eh? Claro Muchos más Y tienen sus propios alcaldes Y su ayuntamiento Con tres mil y pico habitantes Claro Oye, ¿qué... ¿Cómo ves tú lo del nuevo alcalde? ¿Lo del nuevo alcalde? ¿Qué quiere que te diga? ¿Y cómo te llevas con él? No, hombre, yo bien Yo te digo una cosa Llevarnos, tenemos que llevarnos bien con todo Ay, ay Porque la asociación... Pero qué político eres Porque la... Sí No, las asociaciones somos la política, ¿eh? Sí Tenemos que andar con el que mande Sí, claro Aunque cada uno tenga su idea Bueno, pero ya sabes lo que ha dicho el alcalde, ¿no? Que va a recortar gastos Sí, y si no, si los gastos... Si los gastos los han recortado ¿Desde cuándo...? Es decir, vamos a ver ¿Desde cuándo no cobráis lo que os debe el ayuntamiento? Uy, hay una deuda histórica ahí Deuda histórica, dice De veintisiete, veintiocho millones de pesetas Deuda histórica ¿Y de en pesetas, que es como nos enteramos, no? Sí, en pesetas, sí ¿Veintisiete millones de pesetas? ¿En qué? Pues que no las debe De que tendría que dar los dineros Eso lleva toda la contabilidad Y que son... Eso lo lleva la contabilidad La Federación de las Asociaciones de Dibuidad ¿Y eso va engordando? Ya no sé si se irá engordando Porque ya cada vez menos ¿Y qué expectativas tenemos de cobrar eso? Bueno ¿Y qué expectativas, digo? ¿Y si las cobráramos qué...? Ah, sí, te digo una cosa ¿Qué haríamos con eso? ¿Expectativas? Sí Dos veces que se han pagado Sí Han sido los socialistas los que lo han pagado Lo único Esa es la verdad ¿Lo demás nada? No, nada Pues anda que entonces... Porque en Pizarro Sí Cuando estaba de Alcádiz También era reconocer la deuda histórica ¿Y por qué le llamas deuda histórica eso? Eso es lo de Andalucía Lo de la deuda histórica Y por lo mismo Porque lleva muchos años de... Ya se ha hecho histórica Lo que sí, te digo una cosa Lo que pasa es que... Ya se ha hecho histórica Lo que pasa es que te digo una cosa Que Pizarro cuando estaba de Alcádiz Sí Con las asociaciones no quería nada Ay, ay, ay No, 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 no Es que es así Ay, ay Ese hombre, ese señor Con las asociaciones Porque eso trabajaba... Pero entonces no subió la deuda histórica, ¿no? Porque si no había... No, no, él no dio ni un duro Ah, o sea que la deuda histórica nada No, él no dio ni un duro Oye, perdóname Es que me hace gracia Me hace gracia No tiene ninguna gracia Que os deban dinero, ¿eh? Mucho cuidado Mucho cuidado Digo que me hace gracia Que le llaméis de deuda histórica Es que son muchos años Supongo que... Pues por asimilación Con lo de la deuda histórica de Andalucía, ¿no? Es decir, que parece que tenéis Un derecho histórico a recibir dinero Es que antes... Y no creo que sea eso, ¿no? Es que antes... Es que antes... Es que el ayuntamiento Ha ido dedicando unas cantidades En los presupuestos A las asociaciones de vecinos Entre ellas, las asociaciones de vecinos De las canteras Que luego no ha liquidado, ¿no? Eso es la deuda histórica Que no tiene ninguna gracia 28 millones de pesetas, Paco 27, 28 Y lo ya he dicho Y el único que... Si eso generase interés ¿De cuánto estaríamos hablando? Yo lo que digo una cosa Lo mismo que un ayuntamiento Cualquier vecino del pueblo No paga No paga, por ejemplo La contribución Y llega y embarga Es porque no se puede embargar El ayuntamiento Que es lo que yo digo Porque nosotros lo confiscaron Una vez el señor Pizarro Lo confiscó una vez la cuenta De la asociación de vecinos ¿Ah, sí? Sí, señor Ahí está mi tesorero A ver, tesorero ¿Quién es? ¿Quién es? Pedro Voy a levantarme Pedro ¿Qué pasó con aquella cuita? ¿Qué pasó? O sea, aquello fue una historia, ¿no? Sí La cuenta embargada Sí Por orden del juez Por orden del juez Sí Porque no pagabais Porque no... Espera un momento, Paco Pues nos la embargaron Pedro es el tesorero Sí Nos la embargaron toda la cuenta Hombre, claro Cuando te embargan la cuenta entera, ¿no? Y fueron a la caja rural Y sacaron los dineros Y se los llevaron ¿Pero cuánto? ¿Por qué? ¿Es que debíais dinero al ayuntamiento? Doscientos de hacienda Decían que era de hacienda ¿De hacienda? Sí Doscientos y pico euros que tenía ahí Sí, 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 sí Nos dejaron listos Voy otra vez Como el presidente, Paco ¿Cómo nosotros? ¿Debiéndonos el ayuntamiento Dinero a nosotros? ¿Cómo os coge hacienda a vosotros? ¿Cómo nos cogió a nosotros el ayuntamiento Y nos embargaron la cuenta? Pues porque... Que es lo que yo no me explico Porque son cosas diferentes Eso son cosas de la contabilidad Eso lo saben los técnicos Ah, los técnicos Claro Bueno, a ver Yo a lo que voy A lo del barrio Veintiocho o veintisiete millones de pesetas Que os deben Yo creo que es el momento de que... De que pidas Hombre, yo lo que quisiera No, no, no Si cuando lo pidas Tú que eres el presidente Y representas a todos tus vecinos Que si este señor que entra ahora de alcalde Puede Hombre, no se va a decir eso ni mañana ni pasado Cuando pueda Cuando pueda Y poco a poco Porque tampoco se le puede pedir al ayuntamiento Porque está hasta abajo Bueno, ha dicho José Manuel Gómez Cobo Que es Que tiene una tenencia de la alcaldía del ayuntamiento Que la deuda Sube a los treinta y seis o treinta y siete millones de euros Será en todos los conceptos incluidos Los veintisiete millones que os deben a vosotros Claro Lo que ya no queda muy claro es Si vosotros estáis al principio Al final a la hora de cobrar todo Eso es bueno Nosotros tenemos la cola Bueno, entonces vamos a ver No sabemos si los árboles están pagados Si el albero está pagado Este amarillo Si la fuente No, esto sí está pagado Esto está pagado ya, ¿no? Esto sí Lo que os deben a vosotros Por las subvenciones a la... Y ahora yo os pregunto ¿Qué haríais vosotros si de repente os sueltan los... Los cuartos? Hombre, pues nosotros ¿Qué íbamos a hacer? Pues si hubiera personas que necesitaran en el barrio Ayudarle Por ejemplo Por ejemplo Y ahora yo te pregunto ¿Hay mucha gente que te coste a ti? No me digan nombre, ¿eh? Por supuesto No, no, no Gente que ya esté necesitando Porque la situación está muy... Muy joya Que necesite... Pero eso no es aquí Eso es en todos los barrios Y en todos los duedas Y ya hay... Es un barrio obrero, ¿eh? Es un barrio de trabajadores Es un barrio de trabajadores Y hay muchísima gente para muchas Ya Yo lo que digo es una cosa Cuando entra un ayuntamiento Y te digas a obra ¿Por qué no metes una empresa de duedas? A mi lugar de traerla de Sabiote De la Torre Donde... Porque aquí hay empresas de duedas también ¿Saltará concurso? ¿Eso será como... ¿Eso será? ¿Tendrá su procedimiento? Sí, pero también Es que Vas a ir muchas veces por las calles Y oyes las conversaciones Y dices ¡Ay, qué ve! No hacen nada que traer Empresas de duedas Y no colocan a nadie Ninguna empresa de duedas Y eso también la gente se da cuenta A vosotros eso no os ha gustado Lo más mínimo aquí Lo habéis comentado Eso de que viniera gente Que tal Que no habéis sentido respaldados ¿No? Con las obras que se han hecho Bueno, respaldados Y las obras que se han hecho Habio que... Pero que no os costa Que se haya tirado de la cantera Para, ¿no? Escucha, de la cantera En el barrio de las canteras Mira, perdón De la cantera Para la hora de coger mano de obra, ¿no? No De aquí no No bien tener la sensación De que ha sido... De aquí del barrio No coge ninguno Que se sepa Y había gente necesitada Hombre En todos los barrios Bueno, vamos a ver En el cámara Enfocar a aquellos volardos Aquellos son unos artefactos rarísimos A ver si lo puedes coger Ahora que... Que... Con la luz del día Es que me ha llamado la atención Paco, aquello Eso es de color gris Tiene unas etiquetas Tiene una ranura Eso... ¿Qué? ¿Qué es eso? Eso era para enganchar la bicicleta Ah... ¿Y dónde están las bicicletas? Eso que yo he debo saber Alguna... Bueno, al primero de ponerla Le rompían los frenos Los frenos, ¿no? Se llevaban los faros Los faros Se llevaban los tiembres Las desarmaban Bueno... Luego vino también Una nube Y el árbol se cae encima Donde están los heces Estaban... Estaban la bicicleta... ¿Se cayó el árbol? Le sé de los brazos de arriba Las támaras se partieron Entonces tuvieron que llamar al alcalde Y decirle que quitaran la bicicleta Porque si se bajaba la támara que estaba partida Podía haber rompido la bicicleta Bueno, pero al final Con tamas, sin támaras... No, 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 que se han perdido Que no hay una sola bicicleta Pero que no hay aquí solo Que casi en todos los sitios tú Donde la pusieron Oye, ¿y todos vosotros Iban ahí en bicicleta? ¿Cómo dice? ¿Ustedes iban en bicicleta a los sitios? No había quien se montara Que no había quien se montara ¿Por qué? Ya se lo dije yo a Marcelino Digo, esto no va a tener éxito Dice, ya verás como sí ¿Qué? Se la llevaron la bicicleta Y se lo hicieron polvo Porque hay mucha necesidad a lo mejor, ¿no? Necesidad Más la leche es lo que hay Lo que hay es la maldad Mucha maldad, ¿no? Mucha maldad Y menos en la gente joven Yo qué sé Podrían haber disfrutado De su bicicleta O para hacer algún servicio Para lo que sea Para pasearse incluso Pues nada ¿Y tú no has apagado Esos que hay ahí? Tuvieron que llevárselos Esos están pillados con hormigón Pero esos tienen valor A levantarlos y llevárselos también Ya lo veréis Ya veréis con el tiempo Bueno, vamos a ver No sabemos quiénes destrozaron La bicicleta, ¿no? ¿La policía qué dijo? Eso no se sabe quién ha sido Que no se sabe, ¿no? No la encuentras Pues echamos tierra Al asunto Y la bicicleta Y dejamos eso ahí Que bueno, para alguna utilidad ¿Qué utilidad la estáis sacando A los pinetes eso? Ahora mismo ninguna Ninguna, ¿no? Pero hombre, que es una lástima Se gastaron un dinero ahí Y que no se ha terminado por eso Eso es la verdad Bueno La verdad es que no Lo mismo pasa igual que con el Donde están los cacharros De los nenes Allá ahí atrás A ver Los cacharros A ver si podemos ver los cacharros Aquellos Pero hay un parque Bueno, esto es un parque Que no es para los nenes Esto es para las personas Que hagan, ¿no? Sí, pero yo digo El parque de los pequeños Que está allí Sí, lo veo Eso lo hicieron Y lo han arreglado dos veces Y dos veces lo han hecho mixto ¿Y quién rompe estas cosas? La fuente La gente ¿Y la fuente por qué no echa agua? Puf A ver, a ver Eso había que preguntárselo A los del ayuntamiento También Porque el agua La tienen cuatro días Y cuando Llevan unos pocos días Pues de momento lo quitan Y se acabó Y ya llevamos seguramente Más de dos meses Claro Me voy a preguntarle a Gil Que con el exactitud Gil es usted, ¿verdad? Sí, sí Con exactitud La fuente está llena de ovas Sí Ahí se ve No sé si habrá ranas o no Pero habiendo ovas Hay de todo Es cuestión de tiempo, ¿no? Sí, sí ¿Y esto por qué no funciona o echa agua? Porque no lo pone en función La fuente funciona La fuente tiene su motor Sí, sí Y funciona Solamente que viene Se dedica a venir Toda la semana Sí Que vienen todas las semanas La limpian bien La limpian bien Le echan el agua nueva Y se van Pero sí Pero yo puedo ver los cables Cortados De la iluminación que tenía Tan bonita Que ha desaparecido Todo, todo Han desaparecido, ¿no? Sí, le metían Le metían a los pitorros Palos Para que no Claro Y a los pitorros le metían palos Para que no saliera el agua Claro, es muy normal Es muy normal Porque aquí se pasa cualquiera Cuando se ha impuesto Un jardinito Una 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 reja ¿Y esto qué entonces hay que hacer? Una reja Un centinela aquí Armado, ¿no? Para que esto esté Yo creo que La pareja de guardias civiles Tampoco No, no, tampoco Cerveza y sería Es decir, que no creo que Bueno, el caso está En que tenemos una fuente De piedra Que no sirve para nada Preciosa De la que no mana el agua Con el agua encharcada Estancada Que no sé hasta qué punto Esto es higiénico, ¿no? Porque el agua estancada Los críos vienen Miten las manos ahí Que esto está En la ova Y se puede echar La mano a la boca Y ya está Bueno Veo que hay cosas flotando Que no son barquitos precisamente Que son Tétras de estos Hace dos semanas Había colchones ¿Colchones? Sí, sí, colchones ¿Colchonetas de piscina? No, un colchón De una casa Que lo tiraron Y lo vieron Echarlo aquí Y sillatas Sillatas de camping Pues es una pena Es una pena Lo tomamos con cierta chance No, no, no Es una pena Porque esto Es una fuente Que está muy bonita Que está bien cuidada Echando agua Pero que esto no echa agua Porque esta es Me gustaría que Que me lo confirmara ahí Vuestra opinión Esta puede que sea Una de las plazas De Nuevo Cuño Más grandes de Úbeda, ¿no? Y la mejor A ver, ¿quién me va a decir? La más visita Sí Esto era Lo mejor Era que la acercaran Con baranda Cercada Cercada Como el parque Lo mismo que Que Bar de Luira Sí Y entonces ya no Habría tantísima maleza Como hay Porque aquí Cercada con llave Y hay que saltarse Para poder entrar Sí, sí, sí Porque de litrón De litrón Y de pinchazos Y de... Aquí tenemos de todo Aquí se han encontrado Jeringuilla y todo ¿Jeringuilla? Aquí, ¿no? Sí, sí Aquí han venido A limpiar esta fuente No ahora Hace otro tiempo Pero me parece que fue el año pasado Vinieron a limpiar la fuente Jeringuilla y todo Pero bueno, vamos a ver Jeringuilla y todo Ustedes ya tienen una edad Sí, sí Y otra tanta Que les queda por vivir Y ustedes han visto La sensación De que hay mucho vandalismo Sí, muchísimo, muchísimo ¿Pero siempre ha sido así? No, no, esto es De un tiempo para acá Sí, de un tiempo para acá ¿Por qué? Porque hay Muchas veces a la policía Porque aquí han estado vendiendo roca Y han estado vendiendo todo Y ha venido la policía y todo Es decir, todas esas cosas Pero los habitantes de aquí No cuidan de sus cosas No me lo puedo creer No son habitantes de aquí Vienen de otros sitios ¿Los vetenses que viven aquí No cuidan de sus cosas? No, no, no Vienen de otros barrios Vienen de otros barrios Vienen de otros barrios Todos los maleantes Vienen de otros barrios Claro, aquí como esto no está acercado Aquí está la estanta Es el problema No es para preocuparse esto Porque hombre Yo insisto en que tenéis Una de las plazas Creo que es uno de los espacios públicos Más diáfanos Más grandes De Úbeda Bueno, y de la Úbeda nueva O de la Úbeda de Nuevo Cuño De la Úbeda de este siglo pasado Pues no sé cuánto me dirá esta plaza Pero esta plaza es grande Esto está ahora muy proyectado Para levantar el albero Y embarrosarlo Lo que pasa es que como ya veo El albero da mucho polvo, ¿no? No, es que polvo Esto cuando llueve no va a ir al agua Embarrizar Todo se baja allí Pero esto estaba en proyecto Cuando estaba Marcelino De haberlo levantado Y haberlo embarazado Pero claro que ya Uno de los libros que habéis publicado, ¿no? De la asociación De la fiesta Porque por cierto Hemos venido a la plaza de las canteras Y al barrio de las canteras Hemos venido porque Bueno, primero porque tenía muchísimas ganas De estar un rato con ustedes Con vosotros Y segundo porque Vuestras fiestas empiezan ya, ¿no? Sí, claro De limpieza eso estupendamente Sí Desde por la mañana tempranico De lo que se queda Están trabajando Los operarios Ha estado más abandonado Que ahora mismo está Sí Llevamos Por lo menos Cinco o seis meses O siete O quizás un año De que está Y toma mejor cuidado Ahora los riegos Por ejemplo O sea como sea Automáticamente Que se rieguen las cosas Y esas Pero los arbolitos esos Los plantaron El año pasado Pues en vez de mejorar Lo que han hecho Bueno, es que ha venido Un tiempo malo Desde luego Los arbolitos esos Están muy mirriados Los arbolitos esos Los naranjos Están mirriados Esos naranjillos, ¿no? ¿Eh? ¿Pero esos prosperarán O se quedarán? No sé No sabemos lo que pasará Están como un poco canijos Y están Exactamente Vamos a ver Aquí tengo Vuestro libro De fiestas Sí, dime Paco Pero coge el micrófono tú Por favor Bueno, yo lo que quisiera Ahora mismo A las personas del barrio Los vecinos del barrio Y personas deuda Que quieran venir El miércoles día 6 A partir de las 7 de la tarde Sí Se van a sacar los bolillos Aquí al aire A hacer las mujeres bolillos Hacer en caja de bolillos Sí Bueno, en caja de bolillos Hacés tú también Con la contabilidad De la sociedad Sí, sí Hay que hacer 28 millones de pesetas Y no las cobran Vamos Yo animo a las personas deuda Que aquella que quiera Puede venir a participar Oye, por cierto ¿Esto quién lo ha hecho? ¿Una agencia de publicidad? Sí ¿El libro? Porque mira que tenéis anuncios Si os movéis Hombre Pues gracias a las casas comerciales Son los que podamos hacer Hoy ya algo de fiesta Qué bárbaro Qué barbaridad Pues aquí tenéis todo Si no fuera por el libro No podemos hacer nada ¿Y esto sirve para Para sufragar el gasto? El gasto para hacer algo de fiesta Oye, ¿y qué Semana cultural 2011, ¿no? Sí Marí de las canteras Del 8 al 10 de julio Antes teníamos Bueno, siquiera te puedo decir La programación Sí, sí Dímela, dímela Nosotros Hace que tener el micrófono Que se oiga bien Empezamos La semana pasada ¿Qué tuvimos la semana pasada? ¿Qué fue? Ah, el maratón de bicicleta El sábado pasado Maratón de bicicleta Maratón de bicicleta Para los chavales Para los chavales de todo el mundo Fuimos al paso Y allí se dio a cada uno Su regalo Su bocadillo Y su fanta ¿Y eso quién lo pagó? Eso nosotros El fondo de la asociación El miércoles tenemos Lo de las bolilleras Que también detrás de su gasto Eso, de su gasto Luego el viernes Por la tarde Aquí tenemos 6 o 7 juegos Tenemos el juego del banderín El juego del... La pesca submarina Tenemos también La pesca submarina Sí, la pesca submarina Es un barreño de agua No, un barreño de agua Que le echan moneda Y mete el chillo en la cabeza Y el que se le enlaza Yo también la metería A por moneda Tenemos la chocolatada Tenemos el juego de la silla Hay 7 o 8 juegos Luego el sábado por la mañana Ah, no, el viernes también Se tiene el campeonato de futbito El campeonato de futbito Voy a escuchar Lo que está comentando El viernes a la tarde Sí De 9 a 10 y día 11 En el Poder Deportivo Antonio El Viejo Tenemos el campeonato de futbito El sábado por la mañana A las 10 La final del campeonato de futbito Sí Y el sábado por la mañana Tendremos también aquí El juego de los globos ¿De los globos? De los globos Los globos que se llenan de agua Se llenan con harina Se llenan con moneda Y con un pincho Los colgamos ahí Con un pincho de los chiquillos Y en fin Que es diversión Sí, diversión Y entretenimiento Y luego a mediodía A partir de la 1 y media Tendremos la paella Caramba Que es de convivencia Con los ¿Qué día es eso de la paella? El sábado de mediodía A partir de la 1 y media Que vengáis Que estáis invitados ¿Y qué lleva la paella esa? Uy, lleva de todo Mejillones, gambas, mejas, carne ¿Sí? ¿Dónde la voy a hacer? ¿Aquí? No, se ve Tenemos la barra ahí Pero la hacemos en una cuchera Porque aquí se llenaría de polvo Sí, se llenaría de polvo Empezaremos a las 8 y media por ahí Con el concurso de disfraza de los chiquillos Sí La entrega de trofeos Y ya habrá una escuela de baile El nuevo amanecer El renacer Y después un conjunto Tocando ¿Ah, o sea, que hay verbenas? Sí, el sábado, sí El sábado es el plato fuerte ¿Quién viene a tocar? ¿Por ahí? Sí Está por el medio No veo más que anuncios No, está por el medio Está por ahí también lo de Qué bárbaro Esto te lo ha hecho una agencia de publicidad No me lo veo, ¿eh? Sí, hombre Esto lo ha hecho ¿Este? No, este es un refranero No, es un refranero Aquí Todo lo que te he dicho, ¿ves? El viernes O sea, atención, ¿eh? Que esto tiene mérito Esta es la programación de fiesta La programación El resto del libro Son anuncios, ¿eh? No, también hay escritos, ¿eh? Y poesía Y refranes ¿Y dónde está el saludo del alcalde? Ahí también, del alcalde no ¿Del alcalde no? Es que entonces no había No, no, no Que todavía no había alcalde Porque no hicimos el libro Harto Íbamos a hacerlo Se iba a hacer Pero como estaba el libro metido Y estábamos en las lecciones Estaba ahí en capilla, en imprenta No, estaba en las lecciones Y no pudimos ya meterlo en eso Si se hubiera metido Porque si yo te enseño el libro Siempre estarlo en todo Bien el alcalde o bien el otro Bueno, muy bien Atención, ¿eh? Esto se llama Esto sí Iniciativa, atención Este es el concurso de la pesca El concurso de la pesca Las canteras En el pantano del giribailes Y ahora sí que hay agua Ahora sí Ahora sí, la pescada El domingo día 3 de julio Muy bien Y colabora Carrefour Carrefour Ya habéis sacado dinero por ahí Sí Muy bien Seguro Fiesta Sí, sí, sí Que colabora, ¿eh? Y que colabora Con nosotros Con nosotros sí colabora Hombre, me parece que colabora con más gente Con Carrefour, ¿no? Yo pues Hablo por mi situación Viernes 8 de julio Juego del banderín Juego de la silla Carrera de sacos Chocolatada Que ya lo has dicho Pesca submarina Que es en el barguinillo Carrera de sacos Y otra vez Carrefour Muy bien Programación de fiesta Sábado 9 de julio Juego de los globos Copa de vino de convivencia En el parque ¿Copa de vino? Sí Será cerveza, ¿no? Y vino de todo Y Coca-Cola Y Fanta No se privan ustedes de nada, ¿eh? Es que se van a privar Entonces las fiestas ¿Para qué son? Muy bien, me gusta Fiestas populares, sí, señor Copa de vino de convivencia Atención A la una y media del sábado Día 9 de julio En el parque de las banderas Así, aquí Y luego, ¿qué tendremos? Dos paellas Que ya estaban ¿Tú has dicho una? Es que ya Antes no dejaban las paelleras Porque no teníamos otra Ahora nosotros tenemos una Pero grande Son dos paellas Pero grande, ¿eh? Y a la ocho y media Con curso de disfraces Que se hace muy bien, ¿no? Sí Y luego tenemos el grupo de baile Renacer Donde Todos los nenes Que se presentan Tienen sus premios Y luego actuación del cuarteto Florida Eso es ¿Que ya es baile Música de baile o como? Es un conjunto Un conjunto Con su guitarrica Su batería Oye, pues está muy bien Ah, mira que bien lo habéis puesto aquí La asociación de vecinos de las canteras No se responsabiliza De lo ascendente Que algún visitante o concursante Se ocasiona durante la fiesta Por ejemplo Alguien haciendo Alguna trastada Alguna exageración Y el domingo 10 de julio Concurso de gastronomía Otra vez, ¿eh? Eso sí Otra vez que no apuntamos Ahí sí que yo tengo que venir También Don Estorán Como jurado Personas de las que los invitados Que no participen en el concurso Claro O sea, el jurado no puede ser Participante Los jurados son siempre O bien el alcalde Así como un político de cada partido Los trofeos se darán en el mismo local Del concurso Después de haberlo efectuado Tres trofeos Concurso gastronómico de cocina Típica de la tierra, ¿no? Te digo una cosa A ver En este concurso de gastronomía Ahora mismo Enúvida Enúvida Ninguno nos moja el pie En participación Y en calidad Y en calidad Aquí, por lo menos Sin exagerarte Son de 50 a 60 platos Los que se presentan Todos los años Y eso los tenés que catar Hombre Ahí ya el jurado es el que tiene que mandar Porque nosotros Hemos tenido cocineros Hasta del parado de turismo Y tú estás en el jurado, Paco Yo no Yo no Yo no Ahí metemos Por ejemplo Si viene el alcalde Algún de cada partido De cada partido A catar A catar Hacemos un jurado De 4 o 5 Y eso es la última hora Como ahí no se ve Ni nombre ni nada Ahí no van todos los platos ¿Y cuál es el premio? Pues llevan Cada Ya te cojo yo el micrófono Porque veo que no te lo pones En la boca Cada Cada concursante Tiene un premio Ah, bueno Por participar Y hay un premio Ahora, aparte hay tres Uno por presentación Típico y postre Esos premios Ya son más Pero que es dinerito No, no, no Nosotros damos regalos Vale Regalitos Sí, regalos Pero regalos Que se pueden ver Bueno, vamos a ver Que no hay que perderse las fiestas No, no, no Yo voy a hacer que participen Tanto la gente del barrio Fiestas laicas Estas son laicas Estas no son en honor de Religiosos No, no No nos cae ningún santo No nos cae ningún santo Que os protejan Y hay abocación Por eso habéis puesto Semana Cultural Muy bien No, es que bueno ¿Qué costan? Fiestas laicas Semana Cultural se ha puesto Porque antes hacíamos fiestas En el bar de San Pedro Sí Pero claro Ya la cosa se ha puesto tan Inquisita Que no se puede ya tener Bueno, bueno Hombre, que ya Hay que tú darte cuenta Que traes un conjunto Pues te cuesta a lo mejor 1500, 1600, 1700 euros Y cuando tú haces tres días Tú puedes traer un conjunto un día Sí, pero ¿cómo lo repites? ¿Cómo lo repites? Porque nosotros nos hemos estado Haciendo aquí fiestas Casi 4 y 5 mil euros En dos días Madre mía Sábado y domingo Eso se dice ahí muy pronto Y eso hay que buscarlo Eso hay que buscarlo Que gracias a las casas comerciales Ya veo, ya veo En fin Y ya como no Como ya la cabra No puede arruñar a tanto Sí, porque ya la ubre La ubre Hemos tenido que decir Bueno, hacemos un día fuerte El sábado El viernes por las tardes Gracias a que los chiquillos Todos los juegos Podamos hacerlo Y el domingo Hacemos la gastronomía Y ahí participan ya Bueno, pues ya tenemos Fiesta en el barrio Semana Cultural Hay musiquilla Hay paella Una paellada para Al gran basteo Que venid yo No, no, si es que Tenéis de venir Hay que venir, ¿no? Estáis invitados Porque por lo menos El libro lo he mandado Sí, sí Y la carta Allí en la televisión Cuando has ido Bien, bueno Venid a los de la paella Y a los de la gastronomía No te quepa la menomía De que o yo o mis compañeros Si hay paella, bien Bueno, vamos a terminar El programa con Con tu Además son miembros De la junta directiva ¿No? Don José Yo ya estoy licenciado Licenciado Usted ya Se licenció Yo ya me licencie, sí Venga Dime lo que quieras Con valentía ¿Qué le falta al barrio? ¿Qué es lo que le falta? ¿Qué le falta? Hombre, yo no te puedo decir Porque yo que sé Lo que le falta No me diga muchas cosas Una cosa que usted vea Que le falta Una cosa que le falta Ay, yo que sé Hijo mío Yo lo veo muy bien Me gustaría que estuviera Mucho mejor Pero yo no sé Yo no, la falta Yo sé Los que llevan Y son los que Creen lo que hace falta De aquí Pero yo Yo como esto Lo he visto De la forma que lo he visto Porque fui el primero Que llegó aquí Que fue la primera casa Que se hizo ¿Cuál fue la suya? De planta baja Aquella ¿El número 20? El número 20 Esa estaba hecha Esa de la esquina Pero no esa Una casucha Seguramente de los trabajadores Que trabajaban Aquí en la cantera Aquí en la cantera Yo cuando eso lo compré Pues me tuve que subir Tenía nada más que la parte De la Una 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 valla Y ahí estaba el hoyo Y me tuve unas piedras Para mirar Y es decir Que ¿Cómo te diría? Ay, lo mío Pues que la tiene usted Muy bonita la casa Bueno Yo qué le voy a decir Que está muy derechita Eso no existía El bloque ese no existía Nada existía El bloque ese No existía tampoco ¿Y aquí qué había? ¿Dónde estamos ahora mismo Aquí en la fuente? Esto era un hoyo Y ahí había un cerro Que llegaba Que tenía A lo menos 15 metros de alto No, tanto no 10 o 12 metros de alto Y lo solicitamos Que por cierto Tengo aquí La solicitud No me diga que tiene la solicitud ¿Y cuánto tiempo? Me la hizo mi hijo A ver, a ver Y la Un momento Mirte ¿Cuántos años tiene hecho esto? Bueno, ¿tendrá la fecha? Aquí tardará la fecha A ver Registro de entrada 17 de julio de 1980 O sea, hace 30 y 31 añitos Porque estamos 17 de julio En el 80 En este fecha O sea que Y ahora estamos Estamos bordeando El mes de julio O sea que En el 80 Aquí no podías parar Esto era un hoyo Dice así Explanación de plazas públicas Vista la instancia Qué bien escribían, ¿eh? Vista la instancia Presentada por don José Rodríguez O sea, por usted Y otro vecino de la calle Enrique II En solicitud de la adopción De las medidas O sea, esto es para higienizar La llamada plaza de las canteras Daba su situación lamentable En el orden de la salubridad Caramba, que había aquí Para que estuviera esto tan mal Bueno ¿Por qué había poca salubridad? Porque había ratas y bebé Pues no te puedo decir Que había ratas Era una cantera A ver No, ratas no A ver, a ver Esto lo que era Como te diría yo Todo de hierbas De hierbas secas Y de Y de Todo el mundo que tiraba aquí la basura Bueno Esto se rellenó De las obras que hacían Y todos lo tiraban aquí Y yo solicité también Que pusieran aquí a alguien Que tuviera cuidado Que no echaran más Porque es que Mírate Como aquí Este era un vertedero Sí, ese era el vertedero Entonces Esto había un hoyo De 8 o 10 metros De profundidad De todo lo que dice esto Así están No echaran aquí camiones Pero ya le echaron de más Y claro Al echar de más Pues ya tuvimos que decirle Que vinieron aquí Además como no había alcantarillado Ni nada Todas las basuras Y todo Todo lo tiraban de aquí Y eso era Vamos ¿Para qué te quiero contar? Me ha quedado claro Esto era un vertedero Hace 30 años Sí, sí Era un vertedero Si habla usted de salubridad Ahí en la Y ya se controló Y ya lo dejaron Exactamente Y desde entonces Don Pedro ¿Qué le falta al barrio? El barrio le falta Me hago usted la misma pregunta Ahora mismo Embaldosar esto Y que lo cerquen Que aquí no puedan Cerca y embaldosado Y embaldosado, sí Perfecto Don Gil ¿Su opinión? Mi opinión Me hace falta Bueno, no hace falta muchas cosas Hay que mejorar Pero poquito a poquito Pero yo lo único que pido Que ya le he pedido varias veces A varias corporaciones Es una valla perimetral Que parece que tenemos Una escuela tan buenísima En Forja La valla otra vez Yo sí Porque aquí Es la única forma De que podamos conservar Lo que tenemos Aquí si no Aquí se mete la gente A la hora que le da la gana Rompen lo que quieren Y por eso no funciona nada Sí, sí Ya vemos Ni bicicleta, ni fuentes Ni parques, ni nada Es decir, no tenemos nada Porque todo es roto Pero es por eso Bueno, pues ahora es momento de pedir Lo digo a todos ustedes Porque tenemos corporación nueva Y evidentemente Aquello de tan latino nuestro De que quien no llora no mama Pues más que nunca Cobra sentido Así que con el presidente Me voy a despedir Si usted me permite Paco Que nos vamos Como esto estaba protestado Con el partido socialista De que esto se iba en Bardosá Yo seguiré pidiéndole al Al entrante Que a ver si pueda hacerlo Que lo haga En Bardosá Este parque Pero al entrante le conocen, ¿no? Claro, porque lo conozco Hombre, yo he tenido roces con él Y lo que digo Que si eso ya estaba protestado Que a ver si ya tiene el valor De decir Voy a terminarlo Bueno Claro Vosotros lo estáis deseando Vosotros lo estáis deseando Vosotros lo estáis deseando Si lo que quiero es quitar todo esto Está un barriza cuando llueve Y cuando cae un poco fuerte Se va toda la arena en medio de la carretera Pues yo creo que lo tenéis todo muy claro Lo que queréis es que Vayan esto para protegerlo Por las noches De Pues de De la gente De la mala gente Que causa daño En los bienes públicos En el mobiliario Y en lo que no es tan mobiliario Porque aquí la fuente Evidentemente la fuente no es mobiliario La fuente es parte del inmueble Y sin embargo Me da mucha pena verla Con esta agua estancada Los focos que originalmente tenía Sin que corra el agua Pero que eso no es en esta, ¿eh? Sí, ya, ya, ya Pero bueno yo Pero estamos viendo esta Y nos da pena esta Porque es la nuestra Y si estuviéramos en otra Pues también lo diríamos Y bueno Yo creo que como tenéis muy claro Lo que queréis No hay más que pedirlo Una valla que perimetre El parque Nosotros lo hemos pedido El cercarlo Sí El embardosearlo Sí Nosotros lo hemos pedido Que nos hagan dos Pasos elevados Porque aquí hacen hasta carrera de la moto Coge la calle Felipe II Ahí abajo Sí Y baja la calle recta Hasta la puerta Hasta la puerta del sol Y eso también está pedido Los dos pasos elevados También está escrito Y registrar en el ayuntamiento Porque yo por lo menos Yo lo que quisiera es Pues cuestiones de policía Y cuestiones de cuidado También, sí De todo es importantísimo Y también es verdad Que vosotros tenéis que seguir denunciando Y un poquito Todo lo que veáis mal Y un poquito de presidencia De la policía Un poquito de presidencia Que eso también hace falta Y yo lo que quiero añadir Es que no dejéis de denunciar Lo que creéis que os pertenece Y que es vuestro derecho Hacer De acuerdo Que sigáis con mucha fuerza Os deseo lo mejor en esta fiesta Que todos los problemas se olviden Durante una semanita No, no, pero aunque se olviden Que sigan Que sigan la Lo aparcamos un poquito Nos vamos a divertir sanamente Con la buena gente Del barrio de las canteras Porque esa es la mayoría Eso sí lo puedo decir Que eso es lo que distingue Este barrio Es lo que distingue este barrio Las personas de aquí Las personas Los vecinos Señores Entonces El barrio de las canteras Y la plaza De las canteras ¿Esta es mi calle? Esta es mi calle Esta es su calle, señores Dime Que si esta es su calle Esta es vuestra calle Vuestro barrio Pues Si me dejáis me despido Ven ustedes que lo tienen muy claro Este es su barrio Esta es su calle Y la defienden Y nosotros tenemos que respetar Naturalmente A aquellos que defienden Con cariño Y con tesón Lo que En buena ley les corresponde Que tengan ustedes un feliz verano Nosotros Volveremos ya En la siguiente temporada Y cada noche She kisses Someone new Never you Música Una pequeña caña donde solemos parar No se caña pa' luchar 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 Gracias. 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 Gracias.